Miren, otra información, Carlos Max Martínez estuvo en el distrito municipal La Otra Banda regalando unas lámparas junto a Juan Ramón Herrera que ha estado trabajando con la iluminación de la ciudad allí. Carlos Max, amigo de Raúl Santana, estuvo allá con Juan Ramón Herrera que es precandidato a director municipal. Entregaron 10 lámparas en el sector Villa Progreso, Guanamuya. Juan Ramón agradeció a Carlos Max que contribuyó con la donación de esas lámparas para ese sector. Sector Villa Progreso en la Otra Banda y allí prácticamente se ha hecho ya común que los aspirantes contribuyan con este tipo de soluciones. Ojalá que la política del carabaneo sea sustituida por la política de la donación y de las cosas que puedan contribuir a la comunidad.